Hola, nos encontramos en ESMAC para comprar los ingredientes de nuestro menú de hoy. Para 4 personas por menos de 100 pesos. Esto consiste en un pescado con pimientos, acompañado de un arroz con vegetales y un rico pan de plátano como postre. Lo primero que vamos a hacer es el arroz con vegetales. Vamos a necesitar un ajo bien picadito. Vamos a poner nuestro sartén, una cucharada de mantequilla. Vamos a sofreír nuestra cebolla. Y le vamos a agregar un apio y el arroz. Agregar los champiñones, dos tazas que son 500 mililitros. Ponemos sal. Cuando empiece a hervir, entonces en ese momento se le baja y se espera a que se termine de consumir todo el agua. Ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro pan de plátano. Necesitamos dos plátanos y apachurramos con un tenedor. Y hacemos una masita. Vamos a ponerle dos huevos y el azúcar. Batimos. Ahora vamos a agregar dos tazas de harina, media cucharadita de sal y una cucharada de bicarbonato. Lo envolvemos. Lo hacemos envolvente. Va a quedar una masita. Enharinamos. Y ponemos. Esto lo metemos al horno por una hora. Bueno, ya tenemos nuestro pan de plátano en el horno. Ya está nuestro arroz. Ahora vamos a hacer un pescado súper fácil. Lo primero que necesitamos son nuestros cuatro piezas de pescado. Vamos a salpimentar y ponemos nuestro pescado. Regresamos el pescado a un plato. En este mismo sartén que ya tenemos aquí del pescado, vamos a poner nuestros pimientos rojos y verdes en cuadritos. Nuestro tomate. Vamos a agregar los rabitos de cebolla de cambray. Vamos a agregarle el limón. Vamos a regresar el pescado. Ya tenemos todo listo. Ahora vamos a empezar a armar nuestro plato. Vamos a poner nuestro arroz. Déjenme agarrar nuestro arroz con verduras. Y recuerden que lo que cocinamos hoy lo compramos en Esmar por menos de 100 pesos. Cuatro personas comen por menos de 100 pesos. Nos vemos la próxima. Gracias.